No te confundas, esto no es perreo, esto es United Kingdom. Pues United Kingdom nace en el corazón de Dios y Dios lo pone en mi corazón para el año 2003 y luego de que Dios me diera la oportunidad de lanzar mi primera producción, Realidades, la cual tuvo un impacto en el cual yo no me esperaba, yo no sabía ni tenía idea de lo que Dios tenía para mí. Obviamente los planes de Dios, porque Dios tenía muchas cosas grandes, a veces uno se limita y ve las cosas como que pequeñas, de saber lo grande que Dios tiene para uno. Y cuando yo saqué mi primera producción y empezamos a hacer ruidos, diferentes cantantes del género, pues Dios puso esa inquietud en mi corazón de hacer United Kingdom. Antes que nada, el merecedor de todos los aplausos, porque de él es toda la gloria y toda la honra. Y por eso Dios ha levantado un ministerio de rap y reggaetón. Se oponga quien se oponga, el plan de Dios, nadie lo detiene. United Kingdom, un disco que realmente fue de impacto a mi vida. Tenía aproximadamente 14 para 15 años. Imagínese, ver esos ministerios de unión, llevando un solo mensaje. Y no solamente llevando un mensaje, sino siendo de impacto para el mundo. Bueno, pues cuando salió United Kingdom 1, yo tenía apenas unos 10 o 11 años. En realidad, todavía no pensaba estar en lo que es el género. Creo que es bueno, verdad, que la Biblia dice que todo tiene su tiempo y Dios nos ha dado la oportunidad ya de conocer a los demás muchachos. Estamos aquí presentes ya en United Kingdom 2. Uno que hasta el sol de hoy marcó mi vida para siempre. Desde el comienzo siempre fui fanático del género. Y recuerdo, como anécdota, que el día del concierto de United Kingdom, ahí en Arecibo, yo estaba allí como fanático. Yo estaba allí apoyando todos los ministerios que estaban dándose mis cita en esa noche. Y para mí fue una experiencia única. El disco como tal de United Kingdom, hay una canción que marcó mi vida muy brutal, que se llama Emi Aquí, de Manimonte. Porque fue una canción que me confrontó y me puso en la posición de descubrirme yo mismo, estoy aquí y qué voy a hacer para el Señor. Mira, United Kingdom marcó mi vida, literalmente marcó mi vida. Fue un disco en el cual yo me identifique, tema por tema. Tema que ministraron a mi vida, que me hicieron a mí regresar a los caminos del Señor. Y recuerdo el evento, el concierto en Arecibo. Yo voy a estar ahí, yo voy a llegar a ser parte de esa gran familia. Y a Dios gloria, hoy puedo decir que soy parte de esta gran familia de lo que es United Kingdom 1. Bueno, cuando escuché United Kingdom 1, apenas me encontraba escribiendo mis primeras canciones. Y esto fue el booster que me animó, fue el canal que Dios usó en ese momento para yo hacer lo que estoy haciendo ahora. Bueno, cuando escuché United Kingdom 1 fue de gran impacto a mi vida, porque por aquel tiempo todavía no asistía a ninguna iglesia. Hoy puedo decir que fue el motor lo que me motivó a hacer lo que estoy haciendo. Yo tenía 17 años y el poder ver por primera vez así masivo en diferentes cantantes que uno quizás podía ver en las diferentes iglesias y verlos todos juntos en una misma producción, pues fue algo de motivación e inspiración. Incluso recuerdo que estuve a punto de quizás tener una participación en United Kingdom, un talent show en Aguadilla, el que ganara, pues iba a participar en United Kingdom y en esa pasión pues quedé en segundo lugar y Joel que salió en la producción con el tema de Seja, pues tuvo la oportunidad de salir y estuve ahí. United Kingdom siempre estuvo cerca de mi corazón y fue una producción que impactó en muchas vidas. Me acuerdo que hubo un concierto de United Kingdom en adhesivo, que a la misma vez yo me acuerdo que era en el parque Luis Rodríguez Ormond. Entonces estaba compitiendo con el concierto que hubo, un Back to School que hubo, que estaba Daddy Yankee. Y tú sabes qué, que el concierto de United Kingdom me dieron que fue lleno total, fue un éxito rotundo. Me impactó porque me acuerdo yo ir al residencial y escuchar a todo el mundo y decir, mira Marimonte, ese tipo que llenó el concierto, que estaba toda la gente de la calle hablando de United Kingdom y ese fue mi recuerdo de United Kingdom para aquel entonces. En aquel momento United Kingdom reunió más de 15 ministerios, muchos de los que estaban sonando en las emisoras que ya tenían sus producciones y otros de los que aún no habían grabado en producción en el cual, pues esa era la idea, darle la oportunidad a abrirle camino a otros ministerios que estaban despuntando en aquel momento. Y ese siempre ha sido la visión de United Kingdom, Reino Unido, poder ayudar a otros ministerios a que puedan alcanzar sus sueños. Yo poder servir de puente, poder servir de trampolín para que otros puedan llegar a lugares donde yo estoy seguro que Dios los quiere posicionar. Yo entiendo que esto no se trata solamente de Marimontes, esto se trata de un ejército y de eso se trata United Kingdom 2. Fue un disco muy importante ya que en ese momento Dios estaba trabajando conmigo para entonces mostrarme su plan, lo que tenía conmigo y poco tiempo después acepté el llamado. Yo creo que yo empecé a escuchar reggaetón, reggaetón cristiano de Marimontes. Además está a decir, verdad, la revolución que hizo cuando este hombre en el Rodríguez Olmo reunió a todos aquellos artistas e hizo un concierto que yo creo que no había el día de hoy se habla de. Me acuerdo que nos reuníamos en la sala de mi casa a los ministerios y poníamos el DVD y para nosotros es impresionante ver que esto se podía llevar. Nosotros ministrando en pequeñas iglesias podía llegar a una gran entrada como era un evento masivo como fue el United Kingdom 2. Mira, yo sé que muchos de los cantantes que están en esta producción de United Kingdom 2 Reconquista tuvieron la oportunidad de estar en este magno evento, el primer concierto masivo que se celebró en Puerto Rico de reggaetón y fue una bendición. Y en este concierto, como muchos tal vez lo han escuchado, pudieron estar aquí como fanáticos. Y hoy, gracias a Dios, están en esta producción y yo sé que es un gozo para ellos, pero para mí es un sumo gozo poder haber sembrado en los corazones de estos jóvenes, ser de motivación, ser de ejemplo para que ellos pudieran seguir este camino de poner su talento en las manos de Dios y poder hacer lo que están haciendo ahora, de impactar a los jóvenes a través de la música de reggaetón. Yo sé que si United Kingdom 1 fue de bendición, esperen próximamente United Kingdom 2 el concierto porque de seguro que eso viene. Marimonte, para mí, Marimonte es un ejemplo a seguir. Marimonte es un ejemplo de superación, de perseverancia, humildad. Marimonte yo diría que es el trampolín del género. Yo diría, como él dijo una vez, el puente, el puente del género. Es esta persona que permite que le pasen gente por encima simplemente para que lleguen más lejos de lo que él lleva. Pero me identifico mucho con Marimonte, porque Marimonte es un luchador, Marimonte es un guerrero, y sobre todo, para los que no saben, Marimonte tiene llamados. Marimonte tiene un corazón humilde, Marimonte tiene un corazón que ama las ovejas, que yo me considero ovejas de Marimonte. Marimonte ha sabido siempre estar ahí conmigo, dando buenos consejos. Marimonte, Marimonte para mí es un excelente rapero y tengo una pregunta para él, y es que ¿de dónde comprar los lápices? Porque no se le acaba el cartón. Y si usa bolígrafo, se le acaba la tinta, ¿me entiendes? Tiene la capacidad de reinventarse, sin perder la esencia, que por lo menos que a mí me gustó cuando hizo el disco realidad. Uno de los pilares, que llevo un mensaje súper positivo siempre. Marimonte es una persona que, sin tener que hacerlo, da la milla extra por cada uno de los nuevos talentos. Lo siempre lo he dicho, es mi rapero favorito, y una persona que ha cambiado mucho, que ha estado ahí, me ha ayudado, me ha aconsejado, ha sido como un amigo, como un padre, como un mentor, como un pastor, y de verdad que estoy bien agradecido de la oportunidad que me está dando para participar en este proyecto. Lo que, en diferencia de Marimonte, es que Marimonte siempre ha dado la mano, siempre ha ayudado a otros ministerios, y ahí es donde yo veo el liderato dentro de nosotros mismos, el género. Y yo lo puedo apuntar personalmente como al líder dentro de nosotros, hay muchos que son pilares dentro del género, pero líderes como tal, yo, sin que me queda nada, yo te lo puedo decir, que llevo también bastantes años haciendo esto, yo puedo decir, sin nada que me quede, Marimonte. Tú eres quien lo andó, y empastar nuevamente, no solamente a Puerto Rico, sino a naciones, el mundo entero. La palabra dice que un reino dividido no prevalece, y Dios nos ha dado la tarea nuevamente a Marimonte, verdad, y unir a todos por el ministerio, para poder llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje de que con Cristo se pueda. Nosotros nos calentamos, nos hemos unido cada día más y más y más, para engrandecer lo que realmente Dios quiere aquí en la tierra. Trabajamos como un solo equipo, como un solo cuerpo, con el mismo propósito que lleva el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Para mí, United Kingdom 2 está marcando un nuevo comienzo dentro de lo que se llama nuestro género, pero sobre todas las cosas, oye, también está garantizando que hay una generación que viene creciendo y que también va a continuar haciendo lo que nosotros hacemos hoy en día. Bueno, quiero agradecer a todos ustedes que estuvieron este ratito viendo lo que fue este cortometraje, hablando un poco de la visión de United Kingdom y para que conocieran a cada uno de los ministerios que van a estar participando en esta producción. Esperamos que sea de bendición, nuestra meta, verdad, es que la música que nosotros hacemos pueda llegar y calar a cada corazón, donde pueda llegar a través del mundo. Mucho, verdad, muchas, muchas gracias por este apoyo que siempre le han brindado a mi ministerio, que Dios ha puesto en mis manos. Y nada, muchas bendiciones, United Kingdom a la reconquista y próximamente después de esto, viene United Kingdom edición internacional, donde van a estar participando cantantes de tu país. Argentina, Colombia, Venezuela, México, República Dominicana, bueno, vienen de todos lados, excepto de Puerto Rico. Ahora los puertorriqueños, los moderan a un lado, van a dar la oportunidad a gente de todo el mundo, así que esperen por ahí en el Kingdom edición internacional. Así que muchas bendiciones, ¿les quieren? Manny Montes.